Le echamos un vistazo a los titulares para el resto de la semana monitoreando tiempo prácticamente seco algunos aguaceros sobre todo para el día de mañana, pero le mencioné una cobertura bastante limitada, más adelante se lo muestro en el modelo a futuro, ventoso sobre todo para mañana, pero más ventoso vamos a estar teniendo esas condiciones para el día jueves y lluvia en camino para el weekend, lamentablemente el fin de semana luce con un alto potencial de probabilidad de precipitación sobre todo el día sábado. Ve el panorama para el resto de la semana, vamos para arriba mañana 57 grados, sin embargo tenemos el potencial de esos aguaceros dispersos en horario de la tarde, luego caen las temperaturas jueves y viernes al rango de los 40, los vientos del jueves van a hacer que las sensaciones térmicas estén particularmente frías, así que ese abrigo de invierno vuelve a la carga en esta primera semana de la primavera y ahí tienen los aguaceros para el día sábado como cuestión de hecho con una amplia cobertura en torno a un 90%. En todo lo que resta de esta jornada nos quedamos estancados en la nubosidad, pero eso nos ayuda a que las temperaturas realmente no desciendan mucho más, vea para mañana lo que podemos estar esperando, vamos a estar amaneciendo con nubes, algunos claros en el cielo y luego en horario de la tarde usted notará estos colores verdes, indica justamente el potencial de algunos aguaceros dispersos en horario de la tarde, deben retirarse para la noche dando paso a un jueves tranquilo, pero con temperaturas frías. Vean la mañana en el rango de los 20 y recuerde que vamos a tener esos fuertes vientos que incluso pueden estar oscilando las ráfagas en torno a las 30, 35 millas por hora, así que la moraleja disfrute del día de mañana, el primer día oficial de la primavera, 57 en Philly, 53 en el Valle de Lijas y temperaturas en el rango alto de los 50 para el sur de Nueva Jersey, porque ya el jueves vamos a tener esa caída en temperaturas al rango de los 40 y esto es lo que le menciono, al mediodía vea las ráfagas justamente en torno a las 30, 36 millas por hora y sobre todo la dirección del viento soplando con un componente del norte, noroeste, lo que indica que es un aire mucho más frío. Échale un vistazo al pronóstico extendido, nos quedamos con temperaturas frías para el día viernes, ahí tiene el fin de semana mayor probabilidad de paseros el sábado, todavía el domingo algunas lluvias remanentes y la próxima semana vamos a ver ese ascenso en temperaturas. Hasta aquí este pronóstico, continuamos con mucho más.